Hoy, 3 de junio, las mujeres y disidencias sexuales volvemos a exigir políticas públicas integrales que erradiquen los femicidios, trans y travesticidios. Los diferentes tipos de violencia que diariamente atravesamos, tanto en las calles, en nuestras casas y en las instituciones, exige acciones educativas en toda la sociedad para transformar la conducta y la cultura patriarcal que nos atraviesa y limita los derechos de la mitad de la población. Como institución que se reconoce atravesada por las violencias, implementa desde el año 2016 el Protocolo de Intervención ante Situaciones de Violencia, Acoso Sexual y Discriminación, que pone a disposición de toda la comunidad universitaria el acompañamiento y asesoramiento gratuito a todas las personas que atraviesen alguna de estas situaciones. Para comunicarte con el equipo de protocolo, escribinos al cocheo protocologenerounlar.gmail.com y a la brevedad nos pondremos en contacto con vos. En tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio, las violencias se mantienen por otros medios, como los virtuales, y es por eso que te acompañamos para que puedas transitar tu vida universitaria libre y sin miedo. La universidad, inserta en esta sociedad machista, requiere como tarea principal reconocer y transformar esas conductas al interior de sus relaciones educativas y laborales, formar profesionales cooperativas de género y trabajar intersectorialmente con otras áreas para una transformación profunda de toda la sociedad a través de políticas públicas integrales.